La proyección Salai Alex Eusebio Levante las manitos arriba Arriba los brazos, arriba los brazos La gente enamorada Arriba, arriba La gente enamorada Esto es Otro exitazo Salai Para ti Esta bonita canción brindaré por ti Solo por ti Todo el mundo dice Solo por ti Y como lo baila Como lo goza Como lo baila Como lo goza Con sabor Brindaré por ti Brindaré por ella Y por tu felicidad Brindaré por ti Brindaré por ella Y por tu felicidad Me pagas de mal Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Tomaré 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 Hasta morir Tomaré Brindaré Brindaré por ti Y por mí Aunque la soledad Pega a pedazo No te llamaré No te llamaré No te llamaré Jamás Ya no Que no tengo celulada Porque me hiciste daño Te lastimaste Porque eres así De intracto ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso se llama bullying Y por tu felicidad Y por tu felicidad Sa, sa, zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Vamos a cantarlo Brindaré por ella ¿Y cómo estás? ¿Cómo? ¿Te ha ido bien o no? Sí Ojalá seas muy feliz ¿Y cómo estás? ¿Te ha ido bien o no? Ojalá seas muy feliz ¿Con quién? En cambio yo Dímelo Sigo con mi dolor Así es Tanto me olvidar ¿Qué dices? Buscando remedio Y ser muy feliz Ahora En cambio yo Sigo con mi dolor Tratando de olvidar Buscando remedio Y ser muy feliz ¡Oh! ¿Y cómo se baila? Mira cómo bailas Mira cómo osas La puta y el taco 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 Así, así ¡Sabor! Te juro que rascaré Desde mi corazón A ese ingrato amor Que mal me pagó ¡Yo! Te juro que rascaré Desde mi corazón A ese ingrato amor Que mal me pagó ¡Eso! En el zapateo ¡Eso! Ese zapateo ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Eso! Y arriba los brazos ¿Y dónde está la marchaistling? Levanten las manos arriba, levanten los brazos arriba La manos arriba, eso Los brazos arriba, eso La manos arriba, eso Zapatea, 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 zapatea Así es Cholito Bailalo, gózalo, con proyección Salud Solo para ti, no te confundas, ¿sí o no? Salud, salud Para la gente tenemos el gusto Arriba la mano, la mano y todo se ríe Arriba la mano y todo se ríe Arriba la mano y todo se ríe